Los Guaranguillos es un proyecto de condominio para casas de campo ubicado en Grocio Prado, Chincha, a menos de dos horas de la ciudad de Lima. Con una ubicación privilegiada, nuestro proyecto se convierte en el mejor lugar para construir tu casa. Aquí tendrás acceso a las maravillas del campo, la playa y todas las comodidades de la ciudad. Nuestro proyecto te ofrece lotes desde 550 metros cuadrados, con amplias áreas verdes, una hermosa laguna naturalizada, zona de parrillas y biopiscina para disfrutar al aire libre. Además, contará con un pórtico de ingreso que brinda una sensación de exclusividad y seguridad las 24 horas del día. Las pistas y veredas serán afirmadas para conservar el carácter natural del condominio. Los Guaranguillos estará rodeado de un cerco perimetral con vegetación viva que brindará privacidad, seguridad y belleza. No dejes pasar esta oportunidad de vivir en un entorno natural y tranquilo, cerca de la ciudad. Comunícate con nuestros asesores, ellos te informarán sobre las facilidades de compra que te ofrecemos. Los Guaranguillos te espera para hacer realidad tu sueño.